Hello niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy pasando un rico rico calorcito aquí que hoy amaneció súper bien el día. Y bueno, como ven en el video comenzamos sanitizando nuestras manos, después la herramienta que vamos a utilizar, en este caso el empujador de cutícula y después pues vamos a retraer toda esta cutícula lo más que podamos para dar un espacio cuando estemos poniendo ahí nuestro acrílico. También vamos a quitar todo el perigio que ahí queda, toda esa pielecita muerta, todo eso que nos provoca grasita, líquidos y todo eso que nos provoca levantamiento si no lo quitamos. Y bueno, después de hacer todo esto pues voy a abrir canales de adherencia, en este caso estoy utilizando el drill y la lima desechable. Y bueno, lo voy a hacer con revoluciones muy muy bajas para no desgastar tanto la uña. Recuerda que si tú desgastas demasiado la uña natural, es posible que tengas menos adherencia al poner los productos. Esto porque si tú desgastas mucho tu uña, provocas que esos líquidos, esas grasitas naturales de nuestra uña, pues salgan más rápido y haya levantamiento más pronto. Entonces hay que tener cuidado y solamente hacerlo por encimita. Así que así lo estoy haciendo con esta limita y cuidando muy bien área de cutículas laterales y todo esto. Voy a usar estos tips a petición de la modelo que tengo aquí sentada. Ella las quiere súper largas y pues los tips que normalmente utilizo con ella pues ya no le son suficientes. Ahora quiere estos. Y bueno, después de buscar todos los tips correctos en las uñas, pues voy a pegarlo. Voy a usar Nail Blue de Legacy Nails que pega súper rápido. Bueno, me estoy asegurando que quede súper súper pegadito y pues así lo voy a hacer con todos los tips. Chicas, quiero decirles, quiero comentarles, quiero sugerirles también el canal de Carolina Aguirre. Estamos haciendo un colaborativo y pues quiero agradecer a la chica pues que muy amablemente me está ayudando. Y bueno, pues está colaborando conmigo. Así que muchísimas gracias Carolina. Es un placer para mí. Y bueno, chicas, vayan a su canal. Yo sé que todas, todas, todas ya la conocen. Ella tiene un canal muy, muy exitoso. Muy, muy bonito, muy informativo. Así que no digo más porque me quedo corta. Entonces, por favor, pasemos a su canal. Y pues las chicas que vienen de allá para acá, bienvenidas sean todas. Este, muy bien recibidas aquí. Vamos a ver, este, pues aquí la vamos a pasar muy bien también. Y bueno, muchísimas gracias por todo Carolina. Y pues, un colaborativo hermoso. Así que bueno, este es mi video. Espero haya sido de tu agrado. Y pues estos son los productos que voy a utilizar, chicas. Estoy utilizando el Essential Cover. Y los acrílicos básicos de Legacy Nails, que es el Pink, el Clear. Y estoy utilizando el Monómero. El primer que estoy utilizando, chicas, es el que yo siempre utilizo, siempre les recomiendo. Es un primer muy fuerte. Pero que a mí me gusta muchísimo porque tiene una adherencia total. No se me caen las uñas, no tengo problema de que reclamitos por ahí, reclamos por acá. Así que pues, si ya saben, tengo por ahí un video de cuál primer utilizo. Y bueno, aquí voy a hacer un Baby Boomer utilizando la claridad del tip, que es Clear. Y utilizando también un poquito lo que es la cama de la uña. Bueno, va a quedar un poquito oscuro en la parte de la cama de la uña porque vamos a utilizar esa tonalidad poniendo un poquito más de acrílico. Y difuminando el mismo acrílico, Essential Cover Pink, lo vamos a difuminar hacia el borde libre. Y ahí estamos formando nuestro Baby Boomer. No estamos utilizando dos colores, así que esto es súper fácil. Y bueno, aquí como lo están viendo, pongo una perlita en área de cutícula. Mi dedo está totalmente hacia abajo. Utilizo el pincel a 45 grados en el área de cutícula. Para sellar muy bien esa área. Recuerden que no sellamos con lima. Sellamos cuando estamos poniendo el acrílico, niñas. Cada perlita que tú pones es cada perlita que tú tienes que sellar. Y bueno, aquí lo vamos a ver una vez más. Vamos a tomar una perlita de acrílico. Lo ponemos en área de cutícula. Tenemos el dedo totalmente hacia abajo y metemos la punta del pincel en área de cutícula a 45 grados para así formar ese peralte que queremos ahí y sellar muy bien también esta área. Y bueno, pincelo hacia el borde libre para difuminar y así formar mi Baby Boomer. Y bueno, aquí te voy a mostrar un poquito el dedo. Cómo sellamos muy bien área de cutícula. Formamos el peralte y no te queda un grumo aquí muy grueso en área de cutícula. Bueno, a esta uña le vamos a poner acrílico pink. Y a esta otra también, aquí vamos a poner otro diseño y vamos a poner flores, naturaleza muerta encapsulada. Después la modelo decidió, movió los ojos así para todos lados y miró este, miró este, pues esta mezclita en rosgo. Le gustó muchísimo, así que ahora estamos poniendo este. Ya no vamos a utilizar flores. Y pues así lo voy a poner en toda la uña, cuidando muy bien área de cutícula y pincelando y a golpecitos llevándolo hacia el borde libre. En punta no voy a poner mucho, va a quedar así difuminado y pues ya, muy lindo. En esta otra sí voy a poner toda la uña. Y bueno, como ven, puse una perlita y con la punta de mi pincel estoy arrimando hacia el área de cutícula. Después pincelo suavemente hacia el borde libre y así voy llevando toda la mezcla, lo que es toda la uña y pues que quede muy cubierta. Si te hace falta una perlita o dos, no pasa nada, hay que ponerlo, hay que aplicarlo nada más, que te quede ya muy parejito. Pincelando o a golpecitos lo pones y ya después encapsulamos. Disculpenme que ando un poco todavía mal de la garganta, no me puedo componer, todos andan enfermitos aquí, así que no me dejan recuperarme. Y bueno, aquí en esta otra uñita pusimos también difuminado de punta hacia cutícula, así muy suavecito, no lo queremos tan saturado. Así que pusimos este mismo rosgo aquí y pues muy bonito que quede sesgado en la parte media, que no me quede a un solo nivel. Y bueno, aquí ya tenemos toda la decoración y ahora voy a encapsular con acrílico clear. Y bueno, lo estoy poniendo de área de cutícula, pincelando hacia el borde libre y después con una segunda perlita pongo en área de punta y pincelo hacia área de cutícula. Cuido muy bien laterales y listo. Y bueno, así lo vamos a hacer con esta otra también, poniéndolo aquí de esta manera. Y bueno, ay, perdón, perdón. Se me irrita mucho la garganta, hago como mucha fuerza y no me deja, no me deja seguir hablando. Pero bueno, como ven así vamos a encapsular esta, pues estas uñas quedaron muy bonitas. Hasta voy a ser sincera, desde ahorita no me gustó el decorado en pedrería, pero este modelito que tengo aquí se aferra, se pone sus moños y no me deja hacer lo que yo le quiero hacer. Pero bueno, ya saben, el cliente manda, así que bueno, yo a mí me gusta complacerlas. Y hice lo que le dio la gana. Entonces, la uña del dedo medio no me gustó como quedó decorada. Pero, ¿qué le voy a hacer? Ella la quiso así y yo se la dejo así. Y bueno, las otras sí me gustaron mucho como quedó el decorado, como quedó el rosgo, como se ve, como luce. Este me gustó muchísimo, excepto por esa uña del dedo medio, que al último me dieron ganas de agarrar las alicatas y cortarle el dedo, así como para que ya quedara bien bonito el diseño. Y ese dedo no se mirara ahí. Es broma, chicas, es broma. Es que como ella está viendo mi video, pues... Para que oiga que se me antojó cortarle el dedo. Bueno, ahora estoy limando, niñas. Miren cómo recargo la uña, porque está súper, súper larga. Entonces, yo la recargo a mi mano. Cuando estoy limando, de un lado. Y del otro lado estoy poniendo mis dedos. Si alcanzas a mirar, porque me salió un poco de enfoque. Puse mi dedo también en la parte de abajo para limar el área de punta. Mira cómo aquí recargo la uña a mi mano. Y ahorita que lime el otro lado, pongo mis dedos del otro lado. Y así no estoy lastimando, porque sí lastima, niñas. Cuando ustedes se ponen a limar y no agarran esa uña bien, que solamente agarran el dedito, sí duele. Entonces, hay que checar muy bien eso. Aquí en el área de cutícula, pues estoy dando con mi drill y también la lima desechable. Pues por dejar esta área ya muy bonita, muy cuidadita. Y nada más voy a limar estas áreas. No voy a limar toda la uña, porque es una lima muy áspera. De verdad, no tengo las más finitas. Y entonces, tengo que volver a pasar otra lima más finita, como 180. Para poder quitar todo ese abrasivo que dejó la otra lima. O todas esas rayaduras que dejó la otra lima. Entonces, nada más pasé el drill en área de cutícula. Trabajé muy bien esta área, la dejé como la debo de dejar. Y usé la lima 180 en lo que es la superficie de la uña. Y pues no limamos mucho, así que no me fue nada de trabajo. Aquí, como ves, estoy pasando la lima por toda la superficie de la uña. Un poquito pasándolo por área de cutícula para quitar todas esas rayas que dejé con el drill. Y esa lima desechable que está muy, muy áspera. Y es todo lo que hago, niña. No, no, no me quedó la uña muy grumosa. Trabajas bien el acrílico. Entonces, no necesitas limar tanto. Y bueno, así lo voy a hacer con todas las uñitas. También es muy fácil limar así porque no llegas tanto al área de cutícula. Y bueno, aquí ya tengo limado. Quité, retiré todo el polvo. Y ahora con mi sanitizante estoy quitando todo, todo ese residuo porque voy a decorar. Y utilizo mi gel adhesivo. Entonces, con el polvito y todo eso, pues no se adhiere muy bien. Tienes que quitar muy bien, limpiar muy bien. Y pues como ven, estoy poniendo mi listoncito. Que no me gusta a mí mucho poner el listón. Esta uña que estoy haciendo, sí me gustó. De esta manera, sí me gusta cómo queda, cómo se ve. Pero ya la otra uña del dedo medio que está cruzadito el listón y así. No sé, me hubiera gustado darle otro decorado a este set porque está muy bonito. Voy a poner el dedo así de lado para que veas que poniendo mi top coat no me llevo el otro gel que ya puse. No me lo llevo. Es como más denso, más durito. Entonces, cuando paso el top coat que es súper suavecito, no me llevo el otro. Muchos me han hecho esa pregunta, entonces siempre trato de repetirlo porque es la misma pregunta. Y bueno, aquí estoy poniendo mis piedritas con mi katana. Ya saben que yo usaba un lápiz de cera. Pero pues ya encontré este en Envy Glamour. Así que si no lo tienen, pues pídanlo ahí por favor. Que está muy, muy, muy fácil. Se agarran las piedritas. Bueno, yo pensaba que estaba en la gloria con el lápiz de cera. Pero esto va más allá. Así que... Bueno, niñas, ya tengo todas las uñas decoradas. Pongo un poquito de aceite para cutícula. Y le doy terminado a este set que no me gustó la uña del dedo medio. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.